Ya están disponibles y están sonando nuestras líneas, vamos a tomar las llamadas, señor Levares, muy buenos días, hola. Si nos escucha a través del teléfono y no a través del televisor, nos entendemos mejor. ¿A través del teléfono? Sí, buen día. Aquí estoy para hacer un comentario acerca de que el poder mediático económico está tomando otra vez su cara visible con los últimos aumentos que se están experimentando en los productos que probablemente se podrá decir que no son de la primera necesidad, pero que sí son necesarios, como es el café, el jabón, entre otras cosas. Eso es para hacer, sobre todo con la huelga anunciada para el 14 del mes que viene, para hacer lo mismo que se hizo hace siete años. Decirle a los gobernantes o al gobierno de turno que el poder le pertenece a la clase empresarial, a los ricos de este país. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Y qué tiene que ver el poder mediático con un aumento de precio? Un aumento de precio está determinado en ocasiones por la especulación. ¿Tú crees que afectará a un rico el incremento del jabón? Lo afecta igualito, deja de ganar más y que lo que el rico quiere ganar más. Es un asunto de costo. Es un asunto de costo. Respetamos su decisión, así es que la respetamos y lo que él está señalando. Pero es una visión errónea. Yo no creo que a nadie, es más, a ningún rico le conviene crear una situación de insostenibilidad porque lo que querrá el rico es vender más. Exactamente. Y no es verdad que subiendo el precio va a vender más. Entonces ahí como que no encaja el asunto. Hay otro televidente en la línea. Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. ¿Cómo le va? Estamos bien, estamos bien. Adiós. Imagínense por la mañana tirado viendo la noticia. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. A su orden. Quiero hacerle un llamado al gobierno ya que dijo que en Cienfuegos lo iba a pavimentar, que por favor, Ciudad Satélite está para que sea declarado como un barrio de nadie. Ciudad Satélite, la calle no ciben, no hay por dónde caminar, son solo hoyos. Entonces, pues, como él dijo que iba a hacer todo en Cienfuegos, no puede ser posible que solamente le lavaron la cara a la callecita que está a la vera del play de Andiores y Rodríguez y lo otro no sirve. Eso es una chalatanería, que vengan a trabajar ahí a esa comunidad. Martínez, una información y un comentario al margen. Hace dos días de eso, creo que tenemos que dar tiempo para que hagan el trabajo. No te me desespere, viejo, aguántate un ratico, porque, bueno, dijo el presidente en Cienfuegos que en Cienfuegos iban a resolver el problema de pavimentación de sus calles. La Gloria, seguramente, que está incluido ahí. Dale unos días, a ver, y si no, le damos aquí su cocotazo. Vamos a la otra línea. Buen día. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, de bien. Qué bien. Cuéntenos. Mire, yo quiero saber si los jueces tienen huelga hoy, de verdad. ¿Cómo es la cosa? ¿Usted quiere saber si hay huelga en los tribunales? Sí, en los tribunales. Bueno, pero los jueces están demandando, no solamente para ellos. Ayer estaban aclarándonos los jueces que quieren también incremento para el personal del tren judicial. Sí, pero no es propiamente un paro como tal. Ellos están amenazando, pero no han llamado formalmente a un paro de sus actividades. No creo. Y que paren una que otra sala de justicia en diversos distritos judiciales. No lo han hecho de manera organizada, digamos, ni lo han hecho tampoco en todo el territorio nacional. En eso hay que ser justo con los jueces. Sí, tenemos un televidente en la línea. Buen día. Sí, buenos días. Y adelante. Sí. Es para hacer una denuncia. Respecto a unos pajaritos que han salido aquí en el sector de la Cambronal. Calle Cambronal en Santiago. Sí, de la Cambronal, Lopedaje. Ajá. Todo ese barrio para abajo. ¿Qué tipo de pajaritos dice usted? Son unos pajaritos chiquiticos, chiquiticos, una cosita, que eso pican, que eso es lo último. Chincha, algo así. No, 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 no. Porque estos vuelan. Ah. Estos pajaritos vuelan. Vuelan. Estos pajaritos están acabando. ¿Será el trips ese que se anida en los árboles? Un pajarito negro pequeño. Pequeñito, sí, pequeñito. ¿Que arde en los ojos? No, 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 no. Este no arde en los ojos. Este pajarito sale, este pajarito sale como a las 5 de la tarde, como a las 6 por ahí. Más grande que una abeja. No, 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 no. Esto es chiquitico. Es el trips. Esto casimente, esto ni se ve. Es el trips. Estos pajaritos. Esto tiene que hacer un llamado a salud pública para que formigue, para ver si acaban con esos pajaritos. Primero hay que ver el departamento de entomología, el departamento de sanidad vegetal y veterinaria de agricultura. Caramba, hablé de agricultura. Eso prácticamente no existe. Pero el departamento de entomología debía indagar primero el tipo de insecto que es que está haciendo, causando esos estragos, esos problemas, para poder saber cómo combatirlo. Porque fumigar por fumigar, eso no tiene ninguna razón. Hay que saber cuál es el tipo de ataque para saber cómo atacarlo, cómo buscarle un control. Si no existe control biológico, aplicarle algún control químico, pero que no cree otro problema. Yo voy a ir a la cambronada, a buscar dos o tres de superchárselos. A la cuanta gente. A las cinco. Sí, vamos a la otra línea. Buen día. Sí, buen día. A su orden. Adelante. Sí, mire, ese pajarito que yo hice, se llama Jejen. ¿El Jejen? Sí. Ok, hay también el Jejen. Ah, pero ese es parecido al Mime. ¿Ataca después de las cinco? Sí, pero mi llamada no era para eso. Ah, ok, muchas gracias. Mi llamada es... Sí, porque el Jejen lo hace cerca de la playa. Sí, escúsenos. Adelante. Sí, buenos días. Señor de Vares, Ray Sosa, de la Hermita de Moca. De la Hermita de Moca. Hola, Frank, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, gracias a Dios. Y alegre de verlo todos los días. Qué bueno, gracias. Levanto a las cinco todos los días a ver su programa. Muy amable. Qué bueno, qué bueno. Oye, mire, yo tengo un inquietud con uno de hoyos que hay aquí en Estancia Nueva. Ajá. Uno después de la escuela, y otro por donde está la vigente de la Alta Gracie. Ajá. Hasta que no se mantén un par de personas por ahí, no lo van a arreglar. Ya se fue de Cora Moca y hace tiempo. Y eso no va a resolver ese problema. Mira, anoche mismo yo me tuve de matar ayer noche. ¿Cora Moca hizo esos hoyos? Sí. Bueno, pues a Cora Moca que vayan a tapar eso, por Dios. Tiene más de tres meses. Tres meses. Le tiraron un chile de tierra y ya volvieron otra vez y se abrieron. ¿Cómo cuánto costará tapar el hoyo? Eso es los dos hoyos que tiene ahí. No se lleva entre mil pesos. Ay, qué tacaño. Cora Moca no es tacaño, es irresponsable. No es tacaño, eso es irresponsabilidad. Usted hace un hoyo. Corazán tapa los hoyos. ¿Qué hace aquí? Gracias por la llamada desde allá, desde Moca. A Cora Moca que resuelva eso, por Dios. Hay otro televidente. Buena. Aló. Adelante. Sí. Muy buenos días, González. Sí, buen día. Buenos días, buenos días. González. A su orden, buen día. Te estamos invitando a que conozca la ciudad de Luperón. González. Sí, sí. Tú eres de mi campo. Ajá. Te estamos invitando para que conozca la ciudad de la tristeza, que es Luperón. ¿La ciudad? De Luperón. Ajá. De la tristeza de Luperón. De la tristeza de Luperón, ok. Quiero que conozca la playa, que conozca la playa, para que diviertan los hoteles de quinta categoría y puedan disfrutar de una playa fabulosa, elegante, que son hoy por un vertedero de basura. Por favor, ayuda a esa playa, Luperón, que sea limpia. Gracias por el llamado, es verdad. Yo soy un aliado de mi pueblo. Mi pueblo está primero. Yo nací allí, en Luperón, y de hecho, siempre recuerdo... Te lo están reclamando, que se ha olvidado de su pueblo. No, muy por el contrario. Es un reclamo. Muy por el contrario. Que vaya en auxilio de Luperón, te se ha olvidado. Me eché de poco aliado al ingeniero Porfirio Brito por mi pueblo de Luperón. Se ha olvidado, está llena de basura. El depósito también es de allá. Porfirio Brito. También es de allá. Tenemos un televidente en la línea. Buenas. Se fue esa. Veamos la otra línea. Buenos días. Adelante, buen día. Sí, que ahorita me cortaron. Ajá. Ay, que los muchachos aquí no son fáciles. La llamada mía de ahorita era para yo preguntarle a ustedes, si es la policía de Santiago, gana, con qué pagar, ser mi peso diario de su hijo. Oiga, eso es una mentira. Eso es una mentira. Pero déjalo que le diga. Cuando ese oficial llegó. No, hombre, no. Déjalo que le diga. No, 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 mentiras no, mentiras no. Porque cómo vamos a entrarle con mentiras. A ese que está propiciando esos ataques contra ese señor. Cuando llegó a Santiago, cuando él llegó, duró dos días en un hotel en lo que conseguía una casa. Dos días. Dos días. Y no es verdad que pagó eso en una suite. El hotel, el hotel le concedió eso. Pero no con el pago de esa cantidad. Oye, no se puede ser mentiroso. Y en los medios no puede estar la gente acabando con ese señor porque otro está pagando esa campaña. Eso no se puede. Ni se debe, por Dios. Otro policía. Sí, hombre, un freco que no pudo hacer las cosas. Y entonces está fuñendo la paciencia. Buenos días. Yo, pero por Dios. Hola. Sí, hola. A su orden. Sí, buen día. Hola, Santiago. ¿Cómo estás? Bien, hola, De Vare. Hola, hola. ¿Cómo le va? De Vare, aquí peleando temprano. Sí. Yo le hablo de aquí desde Matanzas. Ajá. Y supongo que quizá esté fuera del tema. Adelante. Para comunicarle que aquí anoche un miembro de la Policía Nacional, le mató a una joven madre de familia de tres niños aquí en Matanzas. Ay, ay. ¿Y por qué? Realmente yo no sé cómo sucedieron los hechos, pero según dicen los familiares, la joven salió a buscar a sus tres niños y él prácticamente le dio dos disparos y la mató a quemarropa. Guau. ¿Cómo se llamaba la señora? La joven se llamaba Zuni, Gil. Ok. Para que cualquier cosa ustedes puedan investigar. Vamos a indagar. Vamos a indagar. Muy bien. Vamos a indagar. Pues gracias. Gracias a usted por el detalle. Una mala nota que uno no quisiera tener que dar ni a esta hora ni a ninguna hora. Siempre hemos estado hablando de este tema. Ayer también los medios relataron del asesinato de otra señora en Cienfuegos a manos de un hombre que tampoco entendió, caray, que tenemos que respetar a nuestras compañeras. Tenemos a alguien en la línea. Buenas. Buenos días. Buen día. Sí, oye, estoy hablando de Santo Domingo. A su orden. Oye, yo siempre veo noticias de ustedes. Sí. Y oye, Santiago, está pasando. Pero oye, mira lo que está haciendo la EDD ahora aquí. La EDD, EDD, EDD. Ajá. Oye, ellos te vienen y después, ellos vinieron y me pusieron la luz, me pusieron un medidor, me estaban colgando ocho mil y pico, yo fui a Protecon. Ajá. Me cambiaron el medidor y la luz está llegando de mil y pico. Ajá. Se me tiraron seis guaguas de antifraude. Ajá. Vinieron y me cambiaron un medidor, me han puesto un medidor azul, que yo no entiendo qué medidor es ese. Ajá. Porque eso corre que ni f*** cancha. Ajá. Tú puedes tener todo apagado y el medidor ya está corriendo. Qué barbaridad. Ciertamente. Entonces, yo, mira, yo no encuentro ni qué es lo que voy a hacer. Mire, arréglese con ellos, porque los pleitos que echamos contra las EDD son casi imposibles. Se lo digo porque yo soy víctima de ellos también. Yo se lo gané el pleito, hay el Protecon, yo se lo gané. Y yo he dicho varias veces, sé que estoy pagando un robo. Pero si ella ganó el pleito, insista con Protecon también, porque es la forma de nosotros protegernos. Ahora, yo no sé. Me revisaron la casa entera y yo le dije, mira, yo vivía en un apartamento, pagaba doce mil pesos y tengo lo mismo que tengo en esta casa, lo único que es más grande. Pero yo pago esa cantidad de dinero porque no voy a vivir en un sitio malo, tú ves. Exactamente. Bueno, pues gracias. Yo he hecho un programa para la casa. Gracias a ustedes. A ustedes. A ustedes. Yo no sé cómo se... Me encanta, me levanto a verlo desde las cinco de la mañana. Qué bueno, muchas gracias.